Saludo a la economista Pedro Tello. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lucero, qué gusto saludarte. Gracias por el favor de la invitación. Bien, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué factores podrían influir en un posible aumento? Mira, yo tengo la impresión de que la reunión que sostendré el día de mañana a la Junta de Gobierno del Banco de México terminará con la emisión de un comunicado en el que va a mantener sin cambio la tasa de interés de referencia en nuestro país en el nivel que viene a señalarles actualmente del 7,5%. ¿Por qué? Bueno, pues contra lo que algunos afirman, en el sentido de que el encarecimiento del dólar podría motivar al Banco de México a mover al alza la tasa de interés, yo tengo la impresión de que quienes así opinan olvidan que el objetivo central del Banco de México está en la inflación y no en el tipo de cambio. A Banco de México constitucionalmente le obliga, la Constitución le obliga a mantener bajo control la inflación, no a defender algún nivel de tipo de cambio. Así que con una inflación que ha ido a la baja del 6.77 con el que cerramos diciembre pasado al 4.56 con el que cerramos apenas el mes de abril, tengo la impresión de que Banco de México tiene argumentos suficientes para poner en pausa la trayectoria ascendente de la tasa de interés de referencia a la espera del comportamiento de los precios en los meses por venir y desde luego también a la decisión que habrá de tomar en su próxima reunión la Reserva Federal de los Estados Unidos, Lucero. Bien, por la desaceleración de la economía europea, la fortaleza de Estados Unidos, también parte de esta incertidumbre de no concluir en un primer acuerdo el telecampar este jueves. El dólar estaba por las nubes, esta tarde bajó un poquitito en comparación de los últimos días. Ya se dijo que no es probable que se tenga un principio de acuerdo para este jueves sobre el telecán que se espera para la cotización en los próximos días. Yo tengo la impresión de que el asunto de la casi imposibilidad, que yo creo que ya es una imposibilidad real para concluir el día de mañana o este viernes, incluso el proceso de modernización del telecán, ha sido ya prácticamente internalizado, valga la expresión, por el mercado cambiario. El efecto de las dificultades para llevar a buen puerto la negociación del telecán, yo creo que ya se materializó en el encarecimiento del dólar. No creo que vaya a ir mucho más hacia arriba después de que la noticia es prácticamente del conocimiento de todos. Tengo la impresión de que vamos a iniciar en el mercado cambiario, Lucero, la transición del telecán como factor relevante en el comportamiento del precio de la divisa americana, sumado desde luego a la revaluación a escala mundial del dólar frente al resto de las monedas. Vamos a iniciar la transición del telecán hacia el proceso electoral. Y eso va a ser lo que va a marcar, en mi opinión, en las próximas semanas el comportamiento del precio de la divisa americana, pero en lo inmediato y para la decisión de mañana del Banco de México el tema no está en el precio del dólar, sino en el desempeño tendencial mostrado hasta este momento por la infracción en nuestro país. Pedro, en la escalada del dólar vemos también que golpea a América Latina, sobre todo a países como México y Argentina. ¿Cómo podría brindarse México? Mira, yo tengo la impresión de que en la medida en la que el dólar se va encareciendo, eso trae aparejadas dos impactos para nuestra economía. El primero es desde luego el encarecimiento de materias primas, alimentos, maquinaria, equipo, tecnología, etcétera, que importamos, que sin duda alguna eleva los costos de operación de las empresas que dependen de ello. Pero por otro lado tenemos que en la medida en la que se va depreciando nuestra moneda, en esta misma medida los productos de exportación van ganando competitividad precio en los mercados, particularmente en norteamericano, donde la intensidad de la competencia es cada vez mayor. Así que, ¿cuál de estos dos efectos se materializa con mayor intensidad en el corto plazo? Yo creo que el que ofrece una perspectiva favorable, es decir, ganamos competitividad precio, aunque tengo la impresión que a mediano plazo vamos a ir absorbiendo o sintiendo el impacto por el encarecimiento del dólar y consecuentemente de los productos de importación. Pedro Tello, gracias. Un abrazo. Gracias, Lucero, por la invitación. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bien, según...